Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games&Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en un segundo que no sé si se escucha el micro, creo que sí, a la una, a las dos, se escucha el micro hype. Estamos en un tutorial del nuevo abismo, gente. Como veis aquí, me he pasado el nuevo abismo, el abismo mega super chungo, nueve estrellas en el piso once, ocho estrellas en el último piso. Hay una estrella, gente, que no consigo sacar porque los heraldos del abismo estos son inmortales, no se les baja el escudo. Pero bueno, creo que he sacado una bastante buena puntuación, aún no lo he sacado full estrellas, pero seguramente lo saqué full estrellas, y además todo lo he grabado. Sobre todo este nuevo abismo, porque el nueve y el diez son exactamente iguales de lo que ya era, pues está enfocado en el once y en el doce, que son los abismos nuevos, que son bastante más difíciles de lo anterior, porque todos pedíamos dificultad, toma dificultad. Antes de nada, también comentaros que hay dos cosas muy importantes que me gustaría comentar sobre este abismo once y doce nuevos. La primera es que hay un bono de daño físico, con lo cual está hecho para Razor, Eula, Song Lee de carry físico, que mucha gente lo lleva así. Está hecho para carries físicos, con lo que es muy importante que uséis como mínimo uno de los dos carries de los equipos físicos para que pueda destrozar. Yo llevo a Razor y por eso he podido sacar tan buena puntuación. Aún así no consigo bajar, el problema que tengo, ahora os lo contaré, son los dos heraldos electro. Y luego el segundo punto importante es que se puede cambiar de equipo. Sí, hay una cosa, gente, que no todo el mundo lo sabía, y es que tú puedes hacer un equipo específico para este piso y en cuanto lo consigas con tres estrellas, te sales, haces otro equipo específico para el piso tres y no pierdes las estrellas. Mucha gente me comentaba que no sabía esto, con lo que sabéis y tener en cuenta que podéis cambiar de equipo. Dicho esto, gente, vamos con el vídeo. Muy bien, gente, pues ya estamos aquí con el tutorial. Os voy a explicar piso por piso el 11 y el 12, cada una de las salas. Y además, como me lo he pasado full estrellas y he grabado cada piso que me he pasado full estrellas, os pondré un fragmento o incluso el vídeo entero de cómo me paso cada uno de los pisos que os voy explicando. Bien, empezamos por el 11, empezamos por el 11-1. El 11-1 es bastante fácil, pero sí que es la mecánica de defender el monolito del centro. Entonces, os explico. La primera mitad del 11-1 es donde requeriremos un Venti, una Sakarosa o personajes que tengan mucho CC, como Ganyu o Mona, o incluso un Sunglico Laulti, porque creo que hay un total de no sé si son 12 o 16 enemigos y deberéis defender el monolito. Pero, pues es igual que lo del 11-2 anterior, pues como veis debe tener más del 60%. Intentar acabar esta primera mitad con más del 80%. Y el 11-2 mitad es sumamente fácil. El 11-2 mitad, si habéis terminado la primera mitad del piso 1 con más del, no sé, 80-70%, la segunda mitad es súper fácil, porque por lo que me he fijado, y estaréis viendo aquí el gameplay de cómo lo hago, los enemigos te focusean a ti, solo son 8 enemigos, con lo que los vais a matar muy muy rápido, y con cualquier team que tengáis que haga buen burst, que CC un poco a los enemigos, una ulti de Mona que explotas a todos, la segunda mitad del piso 11 es muy fácil. Con lo que el piso 11, sala 1, defender el monolito, es muy fácil sacarle las tres estrellas y hacer equipos específicos para este piso. El siguiente, repito lo mismo del tema de los pisos específicos, hay dos equipos que son prácticamente iguales. Hay dos fatuis electromartilladores, un fatui hidro que cura, y en la primera parte hay un anemo, y en la segunda hay un geo. De nuevo por aquí estaréis viendo el vídeo, porque creo recordar incluso que los exploto antes de que salgan los escudos. Pero la mecánica con estos fatuis, que son 4 y 4, son muy poquitos, con lo cual está fácil este 11-2 nuevo, es la siguiente. De nuevo, pensar en un equipo específico, recordar que podéis sacar tres estrellas, y no lo repetiré más, podéis sacar tres estrellas en el 11-1, salir, y volver a entrar para hacer un equipo específico para el 11-2, y pasaros el 1 sin estrellas, intentando tener todas las ultis para llegar muy bien al 11-2. Entonces, la mecánica aquí, como veis, como hay dos fatuis, es muy fácil. Es tratar de llevar, sobre todo, hielos en ambos equipos. Como veis, premian el hielo, ya que Eula es de hielo, y los fatui hidro se congelan porque son de hidro, y los electromartilladores tienen escudo de electro que se contrarresta con el hielo, con lo cual aquí se ve muy premiado el hielo, con Rosaria que acaba de salir, con Diona, con Ganju, con Eula, cuando salga, etc. Mucho hielo. Segundo tip para este 11-2 es, necesitáis recordar que hay un bono físico, que no lo repetiré más, también lo dije al principio, así que llevar siempre Razor, Songli Carry físico, todo lo físico que podáis llevar. Songli está muy potente en este nuevo abismo porque hacen mucho daño y el escudo de Songli es muy útil, y la ulti de Songli es muy útil. Y último tip del nivel 11-2 es que podéis intentar, si tenéis el típico combo de Bennett-Mona o Bennett-Mona-Songli, o cosas así de mucho burst, podéis tratar de matar a alguno de los electromartilladores, o fatui sidro, como estaréis viendo seguramente en el gameplay que estáis ahora viendo de fondo, podéis tratar de bustearlos antes de que salga su escudo. Se puede, se puede hacer, lo estaréis viendo, y estos son los tips para el 11-2. El 11-2 de nuevo es un poquito más fácil, ahora viene ya lo difícil. Vamos al 11-3, al nuevo emisario del abismo de Hidro, gente, que vienen dos además. Aquí os cuento, recordad lo que podéis, una vez hay sacado 3 estrellas y 3 estrellas, podéis resetear para hacer un equipo específico para este emisario del abismo que está en la segunda parte del 11-3. La primera mitad hay dos magas ticín, de hecho en total creo que son 4, 2 electro y 2 hielo, o 1 electro y 2 hielo. Aquí de nuevo, pues tratar de llevar un fuego para bajar el escudo de la maga ticín crío, recordad que el escudo de la maga ticín crío, como estaréis viendo por aquí seguramente en el gameplay, pues está cada vez que le sigue quedando una mosca, se le vuelve a regenerar el escudo, con lo que debéis primero matar a las moscas estas que vuelan, que mueren muy rápido, y luego ya irá por ella. También sirve la mecánica de bustearla antes de que salga el escudo, por si acaso tenéis un combo de mucho burst. Y la maga ticín electro, pues es eso, cubrirlo con escudos, pegarle, simplemente el 11-3, primera parte, tratar de llevar un fuego para la maga ticín crío, punto pelota, es muy fácil. 11-3, segunda mitad, con el nuevo emisario del abismo, que estaréis viendo aquí el gameplay, porque me lo he pasado full estrellas para que lo podáis ver, y es también bastante fácil. Tiene un escudo hidro, con lo que de nuevo aquí están premiando mucho el elemento electro y el elemento hielo. De nuevo con Rosaria, como os he dicho antes, que salió en el banner de Tartaglia anterior, y con Eula que va a salir, Ganyu, Diona, etc. Llevar doble crío para el 11-3, segunda parte, para bajar esos escudos del emisario del abismo. Por supuesto, llevar el personaje físico en la segunda mitad, porque los emisarios del abismo son muy potentes. Y como estáis viendo en el gameplay, es fácil, es bajarles la vida la primera vez, y una vez ya les sale el escudo, pues ir a full, porque se congelan además, esto os ayuda mucho, y ir a full a congelarles, a bajarles el escudo, como estáis viendo en el gameplay. Este sería, y recordad, podéis hacer un equipo específico, podéis sacar muchas estrellas en los pisos anteriores, salir y volver a entrar aquí con el equipo que necesitéis. Full crío, full crío para esta segunda parte. Y realmente es fácil, Song Lee también ayuda, porque los petrifica, y esto sería el 11, que como veis tengo aquí todas las estrellas, así que aquí con vosotros recogeré las proto-gems. Y por último, vamos al 12. En el 12 de nuevo os voy a traer, mientras os cuento todo esto, gameplays de los pisos con todas las estrellas. Como veis he sacado 8 estrellas de 9, en el último piso todavía se me atascan los electros, los heraldos del abismo electro, pero bueno, no pasa nada, ya los sacaré dentro de poco, y seguramente es posible, ya a lo mejor os traigo un vídeo específico para ese piso. Pero si tenéis muchas ganas, si os gustaría un vídeo específico para el 12-3, que creo que es lo más difícil que haya estado hoy en el juego, dejádmelo en los comentarios, seguramente me lo pase muy pronto. Y muy fácil, vamos con el 12-1. El 12-1, a diferencia del 11, en la última sala, la sala 3 del 11, que es muy difícil, el 12-1 es muy fácil. Hay un dragarto geo en cada una de las salas, que sabéis y recuerdo que se contrarresta con un escudo, si os va a pegar y tenéis un escudo puesto, se hace daño y se cae al suelo y le podéis pegar. Si no lo sabíais, os lo recuerdo para que llevéis escudos. Y las megafloras piro y crío, es a los que hay que hacer focus. Hay dos megafloras, un dragarto, punto. No hay más. A las megafloras de piro se le baja el escudo, recordad que tienen escudo con agua, y a las de crío con fuego, con lo que es recomendable llevar, pues eso. En la primera parte que hay piro, pues un personaje de agua para bajarles el escudo, en la que hay crío, que es la segunda parte del 11-1, que os estaré dejando por aquí el gameplay, pues llevar un fuego. Y el gameplay de esta 11-1, como estaréis viendo también, es muy fácil. Es primero matar a las megafloras, tienen mucha cantidad de vida, pero mueren más rápido que el dragarto. Y una vez el dragarto se quede solo, contrarrestáis sus golpes con escudos, recargáis energía para el siguiente piso, etc. Y lo termináis matando. Es muy fácil hacerlo en tiempo, como mínimo para que saquéis un par de estrellas y saquéis protogemas. De nuevo, y así se acabaría. Es muy fácil. Tengo que mandar un saludo a dos personas que han canjeado el saludo en las mecánicas de Twitch, que sabéis que ha cambiado de puntos del canal. Podéis canjear bien saludos en YouTube, bien podéis canjear roles que estamos implementando en el Discord, que vamos a crear una jerarquía de roles de Yaksha, Shadeptus, los 7 estrellas de Liyue, los 11 Fatubis, los Arcontes, que seríamos los admins, etc. Así que dos saludos muy especiales a dos de las personas que también llevan desde el principio de los streams, desde que éramos 7 personas, ahora ya somos una media de unos 35-40 más o menos, días más, días menos. Así que un saludo muy, muy especial a Kariox y a Jeff, que Jeff además ha compartido varias veces sus tiradas con nosotros y nos lo hemos pasado súper bien en los directos. Vamos con la sala 2 del piso 12. Y aquí se empieza a complicar la cosa. Aquí en la sala 2 del piso 12 es cuando están las criaturas de la Oceánida, es decir, como unos jabalís y esto, gigantes de agua. Ponen aquí pato hidromimético, cangrejo hidromimético, ardilla hidromimética, bueno, las criaturas. Con lo que, recordando que podéis cambiar de equipo por cada sala para crear equipos específicos, en la primera mitad hay muchos enemigos y de hecho hay unas moscas de estas, de elementos, y estas moscas de elementos dan bastante por saco. Yo os recomendaría, y estaréis viendo en el gameplay porque me lo he pasado con Benty o con Sakarosa, si en caso tenéis Sakarosa, yo os recomendaría que en esta primera parte juguéis, como hay muchos enemigos, al CC y a juntarlos, en esta primera parte, pues el 12 sala 2, primera parte, Benty, Sakarosa, Permafrost, Bennet para curar, Diona para curar, os recomiendo escudos, os recomiendo personajes que además os quiten un elemento de encima porque, punto importante, en la sala 12, perdón, en el nivel 12 sala 2, hay un monolito electro que hace lo de bajaros la energía, que es bastante molesto, con lo cual un Bennet que aplica fuego al tirar la ulti, una Diona que aplica hielo con el escudo, un Shinkyu que aplica agua con la habilidad elemental durante un segundo y te quita el electro, todo esto es muy importante para esta sala y un 20 y una Sakarosa. Esto sería, que ya se pone difícil, el 12, segunda sala, primera mitad. y luego esta segunda mitad lo que debéis hacer porque hay dos magos, uno de Hidro al principio y un montón de criaturas. Las criaturas y el primer mago de Hidro que es el que sale están siempre imbuidos de agua. Con lo que esta segunda parte, estaréis viendo en el gameplay por aquí, es muy interesante llevar un crío o dos críos incluso y de hecho en esta segunda parte os recomendaría porque los animales empiezan a dar vueltas, os pegan mucho, el mago a veces también nos da con las pompas y nos da cuenta al esquivar. Os recomendaría en esta segunda parte llevar un doble escudo por ejemplo o un healer o un doble healer porque necesitaréis bastante sustain en esta nivel 11, sala 2, segunda parte. Estaréis viendo el gameplay también, cómo congela todos los animales, los derrotos, etcétera. Y el focus es el siguiente, el focus de esta parte 2, en la parte 1 no he hablado de focus porque salen muchos enemigos y la cosa es derrotarlos y ya está. En el 11, segunda sala, segunda parte, el focus es primero al mago del abismo Hidro. Intentar pegar y matar al mago del abismo Hidro porque por las brujas molesta un montón y de manera colateral todo el daño y en lo que podáis hacer alrededor del mago Hidro, una ulti de ganjo, una ulti de diona en área, una ulti de rosaria, todo esto que se puede hacer en área, viene bien porque va congelando a las criaturas y las criaturas no os pegan. Con lo cual podéis terminar de matar al mago una vez le tumbáis el escudo de Hidro es fácil matarlo. En ese momento una vez le tumbéis el escudo de Hidro solo quedan ya criaturas muy fáciles de congelar, las podéis ir matando una a una poco a poco regalando energía. Una vez matéis a esta primera oleada vuelve a venir una segunda oleada igual que la primera con el mago del abismo Hidro que veis aquí y otros tantos animales. En esta segunda fase de nivel 12 es a la segunda mitad como estaréis viendo en el gameplay o a lo mejor ya lo he visto porque a lo mejor me lo pasé muy rápido lo importante es matar a las grullas. Hay tres grullas que aparecen en el fondo de la sala en el lado contrario y esas grullas es importante matarlas porque son muy débiles, mueren muy rápido pero hacen mucho daño, empiezan a tirar desde muy lejos un golpe de agua hacia adelante que os quita mucha vida así que tened en cuenta matar a esas grullas. Una vez matéis las grullas solo van a quedar dos cangrejos y el mago del abismo Piro. Los cangrejos de nuevo son extremadamente débiles, mueren muy rápido con lo que los podéis matar y ya para acabar este piso os queda el mago del abismo Piro. Al mago del abismo Piro le bajáis el escudo con agua como podáis y una vez os quede el mago del abismo Piro intentad recargar energía con él porque él solo, un solo mago es fácil de controlar y no os va a quitar mucha vida. Y vamos damas y caballeros al último piso nivel 12 sala 3 que es lo más chungo que he visto en toda mi vida. Pues os explico mi experiencia. Lo he intentado pasar varias veces y como veis lo máximo que he podido conseguir son dos estrellas. No he conseguido full estrellas pero lo conseguiré. Entonces en la primera parte del nivel 12 sala 3 hay dos bardos del abismo de trueno. Estos nuevos bosses muy interesantes por cierto muy por culeros hacen muchísimo daño. Truco gente truco suscribiros dale like y compartir este vídeo porque este truco es muy 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 importante. Estos bardos del abismo trueno púrpura hacen full daño electro. Razor al tirarse la ulti además de ser físico y tener buffos en este nuevo abismo Razor al tirarse la ulti gana un 80% de resistencia al electro. Si encima le pones un escudo o le pones una consonancia de todos los elementos diferentes que te da 15% a todas las resistencias te pones en un 95% de resistencia Razor se vuelve inmortal en este piso y debéis de llevar un Razor y lo siento mucho si tres críos Razor y triple crío deberían meter una consonancia nueva de triple a lo mejor si metes tres de fuego pues en vez de 25 te da un 35% de ataque si metes triple crío que en vez de un 15% te da un 25% de probable crítica o algo así porque de verdad en este piso contra los bardos del abismo se necesita triple crío Rosaria Diona Ganju Shongyun si tenéis un Shongyun aquí sería muy interesante todo el crío que podáis incluir todo el crío porque de verdad les he rusheado les he matado a cada uno en 15 segundos y una vez se les salta el escudo electro yendo porque cuando me lo he pasado con dos estrellas seido con Ganju y con Diona y con la ulti de los dos y con los cargados de Ganju que revientan no les bajaba el escudo necesitáis triple crío gente para esta primera parte del 12-3 os lo prometo y luego por último la segunda parte cuando hay un fatui una magacicin crío una magacicin electro pues ya es más fácil una vez estáis bastante tensos nerviosos de pasaros la primera parte la segunda es bastante fácil yo personalmente hice focus primero al soldado fatui el recaudador piro que además te va siguiendo con lo que vas haciendo que el resto te siga en esta segunda parte sí que ya da igual realmente lo que llevéis tal vez un fuego que está bien porque un fuego en la primera parte de la sala 3 del nivel 12 no os va a hacer falta con lo cual un fuego sería el único recomendable en la segunda parte de este ultimísimo piso del abismo para bajar la magacicin y sus moscas de crío y por el resto lo que queráis aquí ya es divertirse en el último piso matáis yo el orden que seguí fue primero el recaudador piro que te va siguiendo además y es bastante débil está a nivel 100 con lo que sí que tanquea bastante más de lo habitual luego hice focus a la fatui de electro a la magacicin electro y luego ya por último me cargué a la crío y a las moscas porque si intento matar primero a la crío y a las moscas el resto empieza a pegarme y demás y ese fue el orden realmente el nivel 12 tercera sala segunda parte es fácil es fácil muy fácil en comparación con el 12-3 del abismo anterior y en comparación con el 12-3 primera parte que es donde está lo difícil esto es gente y he resumido bastante llevamos 17 minutos de vídeo nada más un tutorial muy extenso y todo lo bien que he podido explicaroslo que por cierto voy a recoger las recompensas también aquí con vosotros de este piso 12 ahí lo tenemos pues esto es todo lo que he podido explicaros de lo que he sacado en conclusión de pasarme el abismo casi full me falta una maldita estrella pero que os repito de nuevo os lo traeré gente y espero que os haya sobre todo lo importante espero haberos ayudado espero que hayáis entendido si no lo sabíais el tema de que podéis salir y no perdéis estrellas para crear un equipo específico específico perdón para cada sala y poco más gente espero que disfrutéis muchísimo del vídeo también os doy las gracias en el directo en cada directo que estáis porque por ejemplo ayer fue muy épico estuvimos pasándonos el abismo además en directo fuimos casi 50 personas la gente ahí apoyando súper súper mucho hype en el chat y también y por último también he de mencionar una última mención especial ayer en el directo mientras nos pasábamos este abismo si habéis llegado hasta esta parte en el vídeo gente que es casi el final dejármelo en los comentarios quiero mandar otro saludo especial a Kylo Ren o Kylo Ren que mucha gente lo llama Kylo Ren pero al final me di cuenta que su nombre es Kylo Ren de Star Wars y demás Kylo Ren LOL es un creador de contenido de Genshin Impact que ayer se pasó por el directo nos siguió en Twitch nos dio toda su buena vibra todo su apoyo si no lo conocéis a lo mejor sí que os suena porque él fue el que trajo la teoría de los artefactos y de cuando salta o no salta pues un dupe al subir el artefacto a nivel 4 8, 12, 16 y 20 en qué subestad y es una teoría de entre los creadores de contenido de la comunidad Genshin Impact de las más conocidas de hecho se hizo muy viral esa de los artefactos hay mucha gente que lo entendió y lo sigue a rajatabla otra gente como yo no tenemos el suficiente conocimiento técnico o matemático yo no lo entendí yo soy un besugo no lo entendí y entonces quería eso mandar también un saludo y seguramente os dejaré su canal en la descripción y demás a Kylo Ren LOL por pasarse por el directo ayer por seguirnos en Twitch y eso que le conozcáis que es un creador de contenido de Genshin Impact igual que yo con bastante contenido todo interesante y ahora sí gente después de enseñaros esto y enseñaros todo lo que he podido sacar del abismo agradeceros muchísimo que os paséis por el canal ya casi somos 4.000 así que si no estás suscrito y ves mis vídeos suscríbete que es gratis en Twitch casi somos 500 ya así que lo mismo ves a Twitch y me sigues porque vamos a llegar a 500 y a los 5.000 en YouTube que ya queda poquito se viene un sorteazo un sorteazo muy grande aún no os voy a hacer spoiler pero se viene un buen sorteo que la última vez os gustó mucho y poco más gente por aquí el vídeo muchas gracias estoy muy agradecido con vosotros y con la comunidad es una comunidad increíble la de Genshin que tengáis muy buen día cuidaos mucho y chao chau ¡Gracias!